Baja y tapa Baja y tapa A la olla Baja y tapa Baja y tapa Que se está abriendo Que no se puede creer ¡Aquí está el coberto de la gourmet! ¡El niño lindo de la comida! ¿O qué fue? El hombre tiene que sentirse contento Miren, miren Eso es hermoso Cuando uno sopla ese fogón Que se le llena la cara de humo Que ese humo le llegue al cerebro Pero con ese olor Miren, miren Que se le pierda la cédula con el día A ver si esto es más bonito Yo prefiero tener eso en mi foto ¿Cuál es que el hombre tiene que comer, señores? Señores Esa es semana santa Semana mayor Semana de reflexión Hay que reflexionar comiendo Porque el que tiene hambre No reflexiona Fíjese que tú El que pelea en la calle Tiene hambre El que está alto Le puede embociar Barrigue perro Y sigue de largo Porque la comida Es un controlador En esta semana mayor Yo quiero desearle A todo el mundo Que esté en su casa Tranquilo Que no sea No sea pendejo Y coja para los risoles Que los risoles no es La comida de los risoles no es alta Es como una burla Te es alta en el momento que está ahí Y desde que tú estás llegando a esta habitación Tienes que devolverte a la vergüenza Con eso Pedacito de uva Pedacito de piña Eso no es comida de hombre Lo único que dan parecido a algo de hombre Es un pan Y te lo tuetan El pan total no es pan El pan se come seco Lo que es mangú y pan total No, no Mi plata no entero Porque mis dientes están buenos Y el pan no me lo tueste Déjamelo así Cerquecito Que si me rompe un diente Todavía mejor Porque estos hombrecitos El que te están haciendo Que un puré de auyama No, no, no El hombre no come El hombre no come esa pendejada Lo único que yo como Más pasable De toda la comida Insignificante El molondrón Porque el molondrón Es para cuando la comida es mala Tú se lo echas por arriba Y eso va Oh, pues ya acabé Pero ya estás harto Estos hombrecitos de ahora Como algunos que yo conozco Que vienen a Semana Santa Voy para un spa Voy para una estética Que hay un bellito A la nariz Que se me está saliendo Porque mire Lo bello de la nariz Yo me lo quito Con un alicate ¡Tá! ¡Tá! Se me hagan Cuatro lagrimones Y el hombre lagrimea Y el hombre llora Y no gimiquea Se le sale la gama Se seca Y sigue su vida normal El hombre no puede estar Con esa Esos hombrecitos Que van para la playa Ahora los risoles Y se ponen Y tú no calicitos Y tú lo ves Andando como poche Y familia Cuando estaba pegado Yo papá Es que puede caminar Me viene No, no, no El hombre camina Incluso Si hay piedras Que creen Que me van a dar Unos calizos A mí se equivocan El hombre anda descalzo ¿Tú sabes lo bonito Que se ve Un hombre Cuando se da Un trompezón Es una piedra Que se lleva A la ñeme el dedo Eso es bonito Eso es bonito El hombre Cojo Porque se partió Una uña No, hombre Esos hombres Que un Que un erizo Que me puede picar Que yo no, no Yo ando descalzo Para que los erizos Me piquen Que después que me pican Yo agárro Y me le muevo A ese pie Y eso se seca Porque el hombre Eso el hombre No se cansa El hombre Tiene que estar Esos hombrecitos Que cuando van a toser Tú me dices Pues papá Yo toso Que se me rompe el pecho Cataplá 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 El hombre no estaba Con esa ñoñería Hoy tú has visto Que el hombre Estaba con esa Peleada de pájaro No Yo me imagino Ahora en Semana Santa Con la persona Un ser humano Que no come Ni en diciembre Ahora en Semana Santa Te compadezco Domestilla El hombre Tiene que comer Porque que la comida Es lo que le da licencia Hay mucha gente Por ejemplo Yo voy a un supermercado Me gusta irlo Fines del mes Porque ponen en especiales Dicen Que se está venciendo Esta lata de habichuelas Que se está venciendo Esta lata de maíz Entonces yo Como se vencen al otro día Lo agarro todo Lo destapo Y lo vacío en un cubo Porque lo que se está venciendo Es la lata No lo que está adentro No, 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 no La comida no se vence nunca Y además Si me Porque cuando Yo me voy a acomodar Yo llevo a mi casa Y abro la nevera ¿Sabes la mujer? ¿Cuánto vas con ese arroz Que tiene un médico? Para que se dañe Que me haga daño Que yo me bebo Un pesto bimoli Y estoy bien ya Que hay mucha gente Que me Se intoxicó Como un pescado Pero se intoxicó Alto Porque lo importante Es que el hombre Este es alto Porque hay mucha gente Que hay comida Que hace daño No, hay personas Que le hacen daño A la comida Que el guineo No tiene caloría Cómaselo caliente A ver si no le va a dar calor Que la carne roja Hace daño Señor Hay salsa blanca Píntela No se olvide Se del daño Porque el daño Está en la cabeza De los seres humanos Que los tomates Se den ácido úrico Yo me como un camión De tomate Y después me emburujo Con el ácido úrico Pero si usted no se enferma ¿De qué viven los médicos? Entonces si usted Quiere que comer Usted no puede estar Con esa pendejada Que está guardando reposo Que al estómago No se le guarda reposo El hombre ya Ahora en Semana Santa Yo siempre preparo Mi abichuela con dulce Entonces ¿Qué agarro yo? Como es para Semana Santa Para que quede Suta ansiosa No voy a devocarme Como ustedes saben Que yo como Yo preparo un poquito Seis saquitos de arroz De abichuela Seis sacos de arroz Pero lleno de abichuela Obviamente En un caldero Que yo tengo Que casi siempre Lo presto Para los rezos del campo Que tiene seis orejas Que son seis hombres Que lo cargan Baseo ahí Oigan bien Cuando ustedes Hagan su abichuela No la cuelen Que si usted Le cuela Esa Lo que ustedes llaman Que es cáscara de abichuela La basura Usted lo que se está bebiendo Es agua Usted Y si usted la va a colar No me bote eso Que con eso Yo hago un dulce Entonces yo me como Mi abichuela Y me como mi dulce Entonces pues Yo tengo Cuando usted Guaya el coco No bote la paja Que ahí se hace un helado Usted utiliza el agua de coco Pero después usted Le echa azúcar A los otros Y usted se lo come Pero es una jalea Entonces yo agarro Mi abichuela con dulce Y pongo mi caldero Le pico aunque sea Cuatro racimos De batata Porque si no tiene batata No es abichuela con dulce ¿Verdad? Y si ya le eché batata No voy a discriminar la yuca Le echo seis libras de yuca Y ya que le eché yuca ¿Qué tienen los otros? Son enemigos tuyos ¿Qué está haciendo Esos seis racismitos Plátano que yo tengo ahí? Lo echo ahí Entonces mucha gente Que le echan Una galletita chiquitita No yo le echo Una telera Y no es que se la echo Yo voy mojando Porque no es la verdad Que yo voy a picar Una telera Entonces después Ya yo le echo Que ya yo le eché Habichuela A mi habichuela con dulce Le eché su telera Le eché plátano Le eché yuca Hay seis libras de carne Que no están haciendo nada Y no voy a dejar Que se la jane Y si ya yo le eché carne ¿Qué está haciendo Un fideo que no se lo puedo Eprimir ahí? Entonces después Que yo tengo Ese caldero repleto Me doy mi jartura Y después hago Una bichuela con dulce Porque eso no fue Bichuela con dulce Eso fue un zancocho ¡Anda para el carajo!